Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale, jugador profesional de Clash Royale para dignitas y estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale. En esta ocasión, estoy viendo en pantalla, tengo el mazo de gigante noble con gigante noble, fantasma, mago eléctrico, nuestro querido pescador, el espíritu de curación, el barril de bárbaros, el cazador y la bola de fuego. Un mazo que se usa muchísimo, que la temporada pasada nos cansamos de ver tanto en el top del área como en competitivo, que había desaparecido un poco por los cambios de balance de la nueva temporada, que ya sabéis que se empiezan a probar los horros de élite, esto, lo otro, no sé qué. Total, que es un mazo que estoy jugando yo en ladder, ayer me puse top 10 del mundo, fue una locura de directo en Twitch, estuvimos por ahí en Twitch, en mi canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción. La verdad que fue una auténtica locura, estaba Beth Fasen Llamada, el mejor jugador de ballista del mundo, que se puso top 2 ahí en directo. Yo me puse top 10 y top 1 de España y me tocó jugar contra algunos auténticos genios, me tocó jugar contra Nikoko, que muchos lo conoceréis, contra Rakan Lava, que es uno de los mejores jugadores de San Hueso del mundo, si no el mejor, contra Feno Final Four, que muchos lo conoceréis por su gigante noble montapuercos o por su mazo de gigante príncipe, y luego contra el crack de Nisito, que muchos supongo que también lo conocéis, que juega su mazo de esqueletos gigante con ejércitos de esqueletos y todo eso, que dices, no sé cómo gana con eso, pero al final te acaba ganando. Ahora mismo me han bajado al top 34 del mundo, luego volverá a estar en directo en Twitch intentándolo, así que quería traeros estas partidas, porque son contra gente muy pero que muy buena, y al final si os salen estos matchups contra alguien, que no sean ellos, que tienen súper dominado el micro y el macro del juego, al final vais a conseguir ganarlo. Vamos a ir directamente con esta primera partida contra Nikoko, en esta ocasión él me llevaba el mazo de Dragón Inferno al Borros de Elite, me quería robar básicamente Nikoko, me quería robar con el Golden Elixir, la sanadora y compañía. Este es un matchup bastante complicado, os voy a intentar enseñar cómo ganarlo más o menos, o cómo tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo ya aquí ya sabía que llevaba ese mazo, porque estaba el crack de vez en llamada y me estaba echando un cable ahí con lo que llevaban los rivales, entonces yo aquí sabía que no podía hacer una mala defensa, si hacía una mala defensa perdía, y si tiraba una mala bola de fuego también perdía, porque al final cuando yo gasté mi bola de fuego en algo que no le dé un valor súper bestia, al final él me va a empezar a spamear al puente, los barros de Elite, una sanadora con un Drago en Elite o algo así, y me va a complicar absolutamente la vida. Aquí tiro el pescador, un comienzo bastante estándar, me tira el Golden Elixir ya, porque sabe que le ha gastado el pescador, y no quiere que me lleve a su sanadora, porque él perdería su ataque, y yo aquí no puedo ponerme a pelear ahí en el puente, porque al final él tiene una sanadora, yo no, se van a empezar a curar las cosas y me acabaría destrozando. Él aquí mete los barros de Elite, pensando que yo le iba a tirar la bola de fuego enseguida, pero yo me aguanto súper bien mi bola de fuego, esperamos un poquito, la tiramos por ahí, y ahora cuando todo eso se muere, limpiábamos con un barbaro el espíritu de creación que venía, con un cazador terminamos de matar al Drago en Eléctrico, porque se había quedado a un hilo de vida, y de momento vamos a tirar esa torre, él tiene que gastar flechas en defensa, yo mete un espíritu por si me decidía defender con algo, terminar de curarlo, y si no, bueno, no me supone nada gastar ese 1 de Elixir por ahí, de momento vamos a hacer torre, todavía estamos en una situación bastante complicada, porque se nos puede liar muchísimo, ya que os digo que si yo tiro una mala bola de fuego voy a perder la partida, y lo más probable es que lo haga de 3 coronas, él ya empieza con su Golden Elixir desde atrás, este es el ataque que vamos a tener que defender de la mejor manera, porque es el que nos va a dar la partida, o el que nos va a hacer perderla, si defendemos bien, tenemos prácticamente ya la partida, porque ya entramos en el x2, y más o menos vamos a poder ciclar y defender, en esta ocasión la zanahora le pasa por delante del Golden Elixir, tampoco hubiese cambiado mucho realmente, pero si pasa delante del Golden Elixir, oye, la aprovechamos, nos la traemos con el pescador, entre Lewis y compañía nos la terminamos de bajar, y ya os digo, aquí veis que tengo que liquidar incluso, para aguantarme la bola de fuego, ya sabéis que cuando el Golden Elixir muere, la torre cambia el target al objetivo más cercano, en esta ocasión era el dragón eléctrico, se lo termina quitando por ahí, y ya estáis viendo que no es malo liquidar a veces, para poder hacer una mejor defensa, porque si la hacéis mal se os va a complicar absolutamente todo, ahí ya tenemos mucho push, metemos el noble para terminar de destrozar todo, bola de fuego a ese dragón eléctrico para que se muera lo más rápido posible, se queda por ahí un hilito, pero el cazador le mete con los perdigones, y aquí quedan 30 segundos, seguramente él nos tira una torre, porque se va a poner súper agresivo, y nos va a complicar bastante, pero mientras no nos tire las dos torres estamos bastante bien, yo aquí ya pensaba que seguía rendido, y le metí ese noble para intentar hacer las tres para el fantasy, ya sabéis que os gusta bastante, pero bueno, me decí defender com a los de elite, así que aquí yo no me voy a poner a pelear, voy simplemente a hacerle el mayor daño posible a las tropas, me las voy a intentar de quitar de en medio por aquí rápidamente, y no va a hacer falta mucho más, me meto otro para los de elite, pero bueno, quedan 8 segundos, los distraemos un poquito por ahí como podemos, esto por ahí, cazador, ponemos otro pescador para hacer el tiempo, las tres no le va a dar tiempo, así que bueno, ganamos la primera partida por aquí contra Nikoko, vamos a pinchar ahora directamente la siguiente partida, y let's go. Ya estamos por aquí con la siguiente partida, nos toca contra el compañero Rakan Lava, para mí, ya os digo, el mejor jugador de sabueso del mundo, él la verdad que lo juega con bastantes variantes, tiene esta de bárbaros con asbirros, tiene la de dragones de esqueletos, flechas más zap, o sea, va cambiando un poquito, depende de lo que a lo mejor se esté encontrando en el top mundial, como domina a la perfección cualquier sabueso, simplemente se adapta al que esté más fuerte en el meta, y el que mejor considere el que funciona en los matchups que le pueden estar tocando, así que bueno, comienzo bastante de estándar, fantasma desde atrás, me mete los esbirros, ponemos un mago eléctrico para traerlo, yo aquí ya sabía obviamente que él juega sabueso, porque siempre juega sabueso, aquí meto el noble, porque de normal, esto es bastante clave mentalmente, porque mirad, yo aquí sé que él me puede defender con barros, no tengo mi bola de fuego, y me haría un hijo, pero claro, él no sabe que yo tengo mi bola de fuego de octava carta, porque si yo ataco con noble, lo más lógico es que yo tenga esa bola de fuego para matar sus barros, pero yo me aprovecho el ciclo de no tenerla, él se piensa que la voy a tener porque ya había gastado tres cartas, entonces la posibilidad de que no la tuviese era muy poca, pero no la tenía, entonces nos sale bastante bien, porque hacemos un daño bastante chulo, y eso que no teníamos la bola de fuego de ciclo, ya os digo, por aquí defendemos bastante bien con el cazador y compañía, me mete muy buen zap, o sea que nos obliga a gastar un mago eléctrico, el pescador que roba por ahí un poquito, bastante clave en este matchup no defender al sabueso, intentar defender primero al globo, le ponéis el cazador encima directamente al globo, si os mete un minero intentáis llevárselo con pescador, para que vuestro cazador no se quede a tiro de bola de fuego flechas, o sea de flechas zap, perdón, aquí me distraí un poquito, pero bueno, no pasa nada porque con el pescador más o menos resolvimos, solo nos pegaron dos esbirros a la torre, tenemos un poquito de ventaja de elixir, tenemos mejor ciclo realmente, aunque él puede empezar con lava, tenemos que tirar esa torre que está a 400, vamos a ver cómo la terminamos de tirar, aquí ya le he decidido ir por la otra, porque sé que seguramente él me tiró una torre, porque al final una torre que tienes a 800 de vida, y tu rival tienes a hueso, globo, minero, flechas zap, por mucho que seas el mejor del mundo defendiendo, al final se te va a caer la torre y no mola, aquí ponemos muy buen espíritu de curación para salvar todo eso, el mago eléctrico para terminar de matar los esbirros, aquí como yo sé que él tiene poco elixir, y me ha quedado muy buen ataque de ese counter push de la defensa, podemos presionar con el pescador, con el fantasma meto el Lord Barrel para seguir matando cosas, meto el espíritu para ver si podía curar algo, él me tira aquí las flechas que llegan tarde, porque justo ese espíritu salta y el fantasma se hace invisible, y el fantasma le empieza a robar unos golpecitos en torre, él tiene un ciclo bastante malo, aquí solo me puede defender con horda o con esbirros, y al final decide tirar lava, porque si me pone una de las dos yo le voy a tirar bola de fuego, y se le va a ir de las manos, aquí meto el pescador para intentar tirarle la otra torre, pero él no me deja porque mete muy buena horda de esbirros, aquí meto un fantasma para seguir metiendo la presión, ya sabéis que el fantasma ahora tiene trayectoria aérea, por eso veis que ha movido un poquito a los esbirros, pero bueno, tiramos la torre, ponemos el mago eléctrico por ahí, aquí simplemente ahora tenemos que hacer que no nos tire las tres coronas, y vamos a llevarnos la partida, quedan 18 segundos, hacemos tiempo por ahí más o menos con ese cazador, simplemente vamos a ciclar por aquí un poquito, bola de fuego a los barbos, que no se complique demasiado, ese globo nos da igual, porque no va a pegar lo suficiente para tirar las tres coronas, me mete los esbirros por ahí, pero yo simplemente me los llevo con un barbarril, cura a mi mago eléctrico un poquito con ese espíritu, las torres me ayudan a hacer el trabajo, y ganamos por aquí la segunda partida que os recalaba, bastante clave, ya os digo, el push de noble con bola de fuego, si no la tenéis al principio, él se va a pensar que la vais a tener, luego el fantasma aprovecharlo mucho cuando se gaste sus tropas terrestres, y matar directamente al globo, y si veis que tenéis un buen counterpush de un cazador, un mago eléctrico, metéis con un pescador al puente, aunque no sea un gigante noble, a él le va a complicar bastante, porque si no se gasta los barbos, no lo va a poder parar, y si se gasta los barbos, no va a tener para defender de la manera más efectiva a su siguiente gigante noble, vamos con la siguiente partida. Ya estamos por aquí con la siguiente partida, no estaba contra el crack de Feno Final Four, que en esta ocasión no estaba jugando gigante noble en Montapobrejos, estaba jugando sumacito de gigante príncipe, que es un mazo que también suele jugar él, con flechas, mega de birro y compañía, este es un matchup que debería ser bastante mío, pero que se te puede liar si te mete un muy buen zapo, un pescador o algo así, y el príncipe te acaba haciendo tres hijos, y el ciclo a veces se te puede complicar, porque por ejemplo aquí, si nosotros no tuviésemos pescador, tendríamos que ir tradeando tropas, su príncipe nos haría tres hijos, y al final se nos acabaría complicando. De momento yo tiro cazador por ahí, cazador contra gigante, voy a poner un pescador para intentar traérmelo lo más lejos posible, y aquí meto un fantasma simplemente para salvar a mi cazador, que lo iba a pasar un poco mal, ahí veo que tengo bola de fuego, le puedo dar a un mega minion, que me iba a molestar bastante, porque yo ya no tenía otro cazador, y al final el mago eléctrico no era la mejor de las soluciones, le hago también daño al príncipe, el pescador me temía a defender todo, salvamos al cazador, así que muy buena bola de fuego por ahí, nos quedamos bastante abajo de elixir, pero bueno, no importa, porque aquí vamos a igualar con el espíritu de curación, defendiendo lo más barato posible esos esbirros, nos sale bastante bien, ventaja elixir más o menos la misma, en daño tenemos 100 de ventaja, tiene un ciclo bastante malo él, lástima que yo aquí gasto justo mi bar barrel, pero bueno, no me importa, porque para ese príncipe oscuro, ya os digo, tengo bastantes cosas, pero por ejemplo, aquí ponerle un mago eléctrico sería mala opción, porque luego para el príncipe, pero claro, yo necesito tanto el pescador, como el mago eléctrico, no me hacía gracia gastar ninguna de las dos, pero oye, había que defender a ese príncipe oscuro, y el cazador no era para dónde gastárselo, porque si no, no iba a haber quien bajase ese gigante, aquí estaba bastante preocupado, porque me acababa de gastar el pescador, y me acababa de gastar 3 delixir en ese fantasma, que bueno, él tenía que defender, si decidía defenderlo obviamente, y ya veis que no decidí defenderlo, me mete por ahí el príncipe, ahora simplemente le mete unos esbirros para hacer el aguante, y yo aquí tengo que intentar dibujarla de fecha de la mejor manera posible, aquí ya estáis viendo que no me complico la vida, y tengo que hacer que no me complico la vida, porque tengo un pescador por ahí, que al final se va a acabar trayendo al príncipe, y un mago eléctrico me podía resetear tanto al megasbirro, como a ese príncipe, y hacer que se me complique menos la vida, tenemos más o menos el mismo elixir, me saca un poquito, pero no me ha salido tan mal para lo que pensaba que podía ser, además nuestro fantasma ha hecho un poco de daño por el lado izquierdo, y se nos ha quedado bastante bien, de momento la partida, fantasma contra el príncipe oscuro por aquí, él tiene que tirar gigantes, y yo sí, porque tiene un ciclo bastante molesto, aquí como me he tirado gigantes de atrás, y está atacando por la misma línea que nosotros, y ese fantasma se me va a quedar con bastante vida al final, yo decido atacarle por esta línea, porque mi cazador se va a comer directamente a su gigante, él si gasta flechas zap, o algo así, ya estáis viendo la ventaja delixir, y ahora no me puede matar al resto de tropas, no me puede matar al mago eléctrico, y compañía, así que con un mago eléctrico por ahí, un espíritu para parar la carga del príncipe, y que no se termine de pigear al fantasma, defendemos bastante fácil, y ahora tenemos otro buen ataque por ahí, con gigante noble, pero él me tira eso desde atrás, yo le meto por ahí un poquito la presión, me mete príncipe, bueno me mete primero el gigante obviamente, porque si me metía príncipe me lo podía llevar con el pescador, aquí nosotros lo primero que tratamos es de matar al gigante, de separar un poquito las tropas, y alejar ese pescador del cazador, para tener como esa doble defensa por así decirlo, aquí simplemente vamos a hacer un poco de tiempo, pongo por ahí otro gigante noble, aprovechando lo que nos queda el counter push, ya estáis viendo que su ciclo es bastante malo, porque no tiene ni su príncipe, ni su bola de fuego para matarme lo que me queda por ahí, así que este noble va a tirar la torre, ganamos la partida por aquí, bastante controlada, simplemente tenéis que llevar cuidado con los zap del rival, y con alguna rotación compleja que se os puede quedar por ahí, así que vamos con la última partida. Última partida por aquí gente, nos tocaba contra el crack de Denysito, esta es la partida que nos colocó top 10 del mundo, y top 1 de España, que es una absoluta locura, si te paras a pensarlo es una bestialidad, ya sabéis su mazo de esqueleto gigante, mago normal, el ejército de esqueletos, el caballero, el tronco, ese tornado, y esa bola de fuego, un mazo bastante extraño, que tú te pones a jugar y te revientan, pero cuando lo juega Denysito, no sé por qué, parece que siempre te lleva a matchup, o que siempre te la puede liar, no sé cómo explicarlo, pero al final termina siendo así. Este es un matchup que también debería ser mío, pero que él ya ha aprendido a jugarlo muy, pero que muy bien, y se nota demasiado, porque las mecánicas que hace son espectaculares en la partida, ahí ya estáis viendo que liquidamos un poquito los dos, me mete muy buen tornado, para que todo eso se muera, con la bomba del esqueleto gigante, yo meto un fantasma de esa atrás, él me puede tragar con caballero, o con el ejército, lo que él decida, lo mejor es el caballero obviamente, así que lo pone por ahí, yo tengo que poner un mago eléctrico, para no seguir liquidando, él seguramente me tiraba una bola de fuego aquí creo, porque su ciclo ya estáis viendo que no es el mejor tampoco, me cae la bola de fuego por ahí, creo que en esta partida, en ningún momento, me llegué a activar la torre del rey, con el pescador y el montapuercos, porque tenía bastante miedo de su esqueleto gigante, aunque si os sale este matcha por ejemplo, o por ejemplo otro mazo que tenga monta de esqueleto gigante, podéis hacerlo, si activáis la torre con el monta y el pescador, que creo que muchos sabéis hacerlo, si no en la mayoría, y cuando os vaya a tirar el esqueleto por la línea que va el pescador, metéis un gigante nube al puente, justo encima del esqueleto, porque lo empieza a empujar hacia atrás, vuestro pescador va a seguir avanzando, y cuando se traiga el esqueleto, ya no vais a tener ese peligro de, por así decirlo, de que te explote la bomba en torre, ahí metíamos muy buena bola de fuego, para acabar con ese mago, y ese esqueleto gigante, me mete muy buen montapuercos él por su parte, aquí he sido no activar, porque ya tenía que poner al mago eléctrico, y no me iba a dar el daño, así que lo mejor era comerse un golpe de montapuercos, y ir viendo que pasaba, aquí me mete tornado para activar la torre del rey, la verdad que lo juega bastante bien, pero no me preocupa bastante, porque nosotros hemos hecho un daño, que nos puede venir muy bien, que son 400 de año, que oye, no viene nada mal, son casi dos bolas de fuego, y además, activarse la torre del rey, contra un mazo gigante noble, pues la verdad que no te viene mejor, es una paja tener, ese barbarrel, contra un ejército de esqueletos, porque ya estáis viendo, que cuando el noble pasa, como que se van abriendo los esqueletos, y el barbarrel no termina de matar demasiados, así que vamos a tener que llevar mucho cuidado con eso también, aquí esqueleto contra fantasma, yo meto el cazador y el noble, para que no se quede su esqueleto por ahí vivo, aquí yo le debería de haber hecho un pescador, pero he jugado otras veces contra él, y siempre me ha hecho un pre-i con un caballero, o algo así, y se me liaba bastante, así que con una bola de fuego, resolvemos al mago, y lo cambiamos de línea, así no nos da más problemas, y deja de defender a ese gigante noble, luego el ejército de esqueletos ese, se ve obligado a tirarlo, porque le habíamos cambiado al mago en línea, y simplemente con el cazador, que ya teníamos matando al esqueleto gigante, también resolvemos ese ejército de esqueletos, aquí mete muy buen mago de nuevo, la verdad que la combinación de mago más tornado, es excesivamente molesta, aquí no le meto la bola de fuego, porque no lo podía cambiar de línea, y como iba a tener un fantasma por aquí, lo podíamos tradear más o menos sencillo, es una lástima que justo se nos muere el mago eléctrico, porque el fantasma no había llegado, en el segundo oportuno, pero bueno, este me lo traigo para acá con el pescador, el fantasma que sigue ahí en terreno de nadie, haciendo daño, que no viene nada mal, pongo el cazador por aquí por si me caía un monta, él no tiene tornado, así que no me preocupa que me pueda acercar a ese cazador a la bomba, me mete muy buen mago por ahí, yo le tengo que tirar la bola de fuego al mago sí o sí, porque se me puede liar bastante, aquí vamos a tener que defender con barbara el más mago eléctrico, ya estáis viendo que en ningún momento vamos a activar la torre, no es necesario tampoco, no es una cosa que te vaya a dar una locura de ventaja, ya sabes que a todos los montas le vais a tener que tirar un pescador o algo más, porque si no te va a pegar algún golpe en torre, así que bueno, aquí me tira Predic de pescador, siempre lo hace con el caballero, con el ejército de esqueletos, la verdad que lo juega muy muy bien, aquí pongo este cazador simplemente para matar su esqueleto, porque me da bastante miedo que nos pudiese venir con un ataque rápido de montapuercos por ahí, ya estáis viendo aquí misma operación más o menos, en esta ocasión como el mago estaba un poco más atrás, se lo cargaba directamente de los barrios, y para que no nos pegue nada en torre, metemos tanto el mago eléctrico como el fantasma, y conseguimos resolver de una manera bastante bastante buena, aquí su ciclo es bastante malo, ya estáis viendo, aquí me vuelve a hacer la misma, en esta ocasión sí que le sale, pero a mí no me preocupa, porque con un cazador por aquí resolvemos, metíamos muy buen espíritu también, ya que se había gastado el tronco, así que su bola de fuego como si no existiese, y ahí ya no puede meter el ejército de esqueletos, porque tiene un cazador por ahí, tenemos un bar barril bastante libre, aquí él me hace bastante daño, ya estáis viendo, me deja la torre a 1200, pero bueno, en esta ocasión tenemos pulsa doble línea, el mago se lo trae el pescador, vamos a curar por ahí todo, tenemos otro gigante noble por la otra línea, tenemos rápido el barril de esqueletos, para defender ese ejército de esqueletos que no puede tirar, yo lo tiro por ahí, porque quería meter la presión, y al final yo sabía que para su ejército de esqueletos, cuando él vea que cae el bar barril, él va a tirar sí o sí su ejército de esqueletos, y ahí ya sí que no hace falta ni hacerle predict, tiras tu bola de fuego, te llevas su ejército de esqueletos, tiramos la bola de fuego, ganamos la torre, partidazas contra algunos de los mejores jugadores del mundo, del ADER, conseguimos 30 copas, esta partida nos dio el top 10 del mundo, así que gente, os vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado un montón la partida, la verdad que se pueden aprender un montón de mecánicas y demás, tanto del mazo de noble como de los que juegan ellos, porque son unos auténticos genios, así que dejad un like por ahí si os ha gustado, suscribirse, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.